Esto que pasó fue muy lindo, fue en el Día del Periodista, es decir, ayer, ya estuvimos hablando de este tema. Los trabajadores de la revista 23 salieron a denunciar que el Grupo Crónica cerró la revista y por lo mismo peligran 14 puestos de trabajo. Están, bueno, muy preocupados por su puesto, por su fuente de trabajo. Y estamos en comunicación para que nos cuente un poco más Tomás Eliachev, que es delegado de la revista 23 y secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Cipreva ahora mismo desde una movilización. Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Escucho un poco bajito porque, bueno, ya están los bombos. Ya escucho que están los bombos detrás. La movilización la organizó Cipreva y es por los inminentes despidos de la revista 23. Esta es una movilización convocada por la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, de la cual el Cipreva, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, es parte, junto a compañeros de todo el país. La movilización estaba convocada desde antes, la movilización en el marco de la Semana del Día del Periodista, en la cual venimos denunciando que, desde que asumió el actual gobierno de la Alianza Cambio, hemos habido 2.500 compañeros que perdieron su puesto de trabajo en el gremio de prensa. Y la respuesta de las autoridades es siempre a favor de las patronales. En ese contexto tenemos que sumar a esta terrorífica cifra de 2.500 puestos de trabajo que se perdieron, 14 nuevos puestos de trabajo que se pierden, ante la decisión del Grupo Crónica de cerrar Revista 23. Ya el año pasado la revista había dejado de imprimirse en papel y se había dado un proceso de negociación, de diálogo, en el cual varios compañeros fueron reubicados en distintos medios del Grupo Crónica y otros compañeros optaron por el retiro voluntario. Pero bueno, quedábamos 14 compañeros, esto que te cuento fue en diciembre del año pasado, seguimos trabajando normalmente y supuestamente había garantías de continuidad, que íbamos a seguir trabajando, había planes a futuro, pero bueno, de manera unilateral, en una decisión que lamentamos, anuncian el cierre de una revista que tiene casi dos décadas de trayectoria. Y bueno, lamentamos mucho porque es una voz más que se está cerrando, esto creemos que sin trabajo no hay libertad de expresión y estamos preocupados por eso y por supuesto estamos preocupados por nuestra situación económica, qué vamos a hacer. Así que bueno, apelamos a la responsabilidad social de la empresa para que estos compañeros podamos ser reubicados. Tomás, yo siempre creo y siempre digo que cuando se pierde un puesto de trabajo, cuando un trabajador de la prensa pierde su trabajo, hay dos dramas ahí, en dos dimensiones, el drama personal de una familia que se queda sin sustento y después también, como decías vos, una voz que se apaga y que deja de aportar, si querés, a toda la discusión democrática que debería darse. A mí me parece que desde que cambió el gobierno se perdieron 2.500 puestos de trabajo de gente que hubiese sido crítica a este gobierno de poder acceder al micrófono o a la palabra de alguna manera. Sí, no te olvides que los puestos de trabajo que se pierden también son compañeros muchas veces de administración, maestranza, limpieza, en fin. Muchos compañeros que por ahí en su laburo específico no es que no tengan opinión, sino que no la pueden hacer conocer y también fueron despedidos, digamos. Entonces, sí claramente, ayer me preguntaban en la FM Riachuelo si había una decisión política del gobierno mientras de este cierre. Yo le planteaba que todo cierre es político. Hay claramente por parte del gobierno nacional un disfrute cuando cierran los medios que han tenido líneas críticas a su política. ¿Vos pensás que hay una responsabilidad dirigida también o no? Yo creo que el gobierno ha hecho todo lo posible para abogar a los medios críticos y no le preocupa la pérdida de fuentes de trabajo. Me parece que pasa por ahí y, bueno, de todas maneras, nosotros ahora nos estamos concentrando en el obelisco y vamos a movilizarnos al Ministerio de Trabajo, a la sede de Callados, porque nos parece que las autoridades tienen que entrar en razón, que no se pueden poner del lado de los empresarios todo el tiempo y que tienen que escuchar al trabajador. Así que me parece muy importante poder difundir esta idea y apreciamos mucho todos los espacios que se nos abren para comunicar que, bueno, pese a las malas noticias para el gremio de prensa y para el país en el que nos toca atravesar este Día del Periodista, esta Semana del Periodista, hay una buena noticia y esa buena noticia es la organización de los trabajadores de prensa que nos hemos puesto de pie, nos hemos unido en todas las reacciones y me parece que eso es una mística y una energía colectiva que aporta mucho a la discusión sobre la democratización de los medios de comunicación. Ojalá se tradujera un poco más en el discurso también de algunos medios. No sé si vos compartís el diagnóstico, pero a mí me parece que hay toda una organización gremial, es verdad, como vos decís en las redacciones. En estos momentos está llegando la infantería. Ah, la mierda. No, no se habían hecho presentes todavía. Bueno, pasás a ser cronista ahora. Cronista de guerra. Sí, o secretario de Derechos Humanos y a denunciar cómo este gobierno, su principal preocupación ha sido ponernos en un corralito, y nosotros decíamos, siempre denunciamos esto porque quieren que estemos en una zona determinada según ese absurdo protocolo de la ministra Bullrich y quieren que nos registremos cuando reprimen y también nos quieren reprimir a nosotros. Y además, Tomás, describime un poco la escena, porque yo imagino que la movilización tampoco debe ser tan masiva, quiero decir, el reclamo también es bastante puntual, entonces... No, la marcha es de todos los trabajadores de prensa, o sea, estaba convocada antes la noticia del cierre de 23. Sí, 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 pero igual, quiero decir, es un sector, son los trabajadores de prensa, no es que vas a tener millones. ¿Por qué llega la infantería y parece un poco desproporcionado o no? Sí, absolutamente. No se acercó ningún comisario ni nadie a hablar con nosotros y la principal respuesta es eso. Y de alguna manera te respondí a tu inquietud, que la compartimos plenamente. Nosotros como sindicato no nos preocupa solamente que nuestros derechos laborales sean respetados, sino que nos parece que esa es la precondición para luchar contra la censura y en este país los principales censurados son los trabajadores, los sectores populares cuando se organizan y reclaman. Por eso, así como nuestra lucha es censurada en los grandes medios, la lucha propia de los trabajadores de prensa, también sabemos que todos los trabajadores cuando salen a luchar sufren de la censura. Por eso damos la pelea adentro de cada medio, a veces silenciosamente, a veces buscando los incerticios y en otras oportunidades de manera organizada y a través de las asambleas que cuestionamos la línea editorial de las patronales. Se me vienen, ahora estoy viendo la bandera de los trabajadores de Editorial Atlántida Televisa que en oportunidad el primer paro de mujeres en asamblea discutieron un comunicado que fue distribuido en las redes sociales en el cual denuncian la política de la empresa patriarcal y los contenidos de violencia machista que se emiten desde revistas como Gente o Para Ti. Y esto dicho por los propios laburantes de prensa, así como los trabajadores de Clarín y de TN y Canal 13 rompieron el silencio y se solidarizaron con los trabajadores de AGR, la misma patronal, y así como los trabajadores de Telam le dieron una elección de periodismo a la patronal que por no querer mandar cronistas y fotógrafos al recital del Indio Solar y en Olavarría cometieron uno de los papelones periodísticos más destacados de las últimas décadas. Bueno, ojalá se profundice esa línea. Tomás, te mandamos un abrazo. Sabés que cuentan con Futuroc siempre para comunicar todo este conflicto y cómo se vaya desarrollando. Queremos seguirlo de cerca. Bueno, estamos a la orden. Infinitas gracias por el espacio y un abrazo grande. Abrazo. Era Tomás Eliachev, que es delegado de la Revista 23 y secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, conocido como CIPREBA. Menos mal que exista en Futuroc, Julita, porque si no, en otros casos podría ser un caos de tránsito. Y eso es lo que es para la mayoría de los medios de comunicación.